Y hola a todos chicos que tal, soy Vlogs, que tal estáis, estamos aquí en este nuevo gameplay comentado Esta vez es una partida de Call of Duty Modern Warfare 3, es una zona de lanzamiento, ahora os voy a explicar por qué es una zona de lanzamiento Con la CM901, ahí lo veis, y vengo a tratar un tema del que últimamente se habla menos en la comunidad española Pero que es uno de los temas más importantes para mi porque me encuentro en esa situación, ¿no? Vengo a tratar el tema de que cada día es muchísimo más difícil empezar en esta comunidad Cada día tenemos muchísimos más youtubers grandes y, bueno, vamos a ir desde un principio, ¿vale? Primero, ¿por qué es una partida de zona de lanzamiento? Para los que me sigáis desde el principio, recordáis que yo antes tenía otro canal llamado Santi43Block Y el primer gameplay comentado que subí fue una partida de zona de lanzamiento Y ayer estaba jugando y digo, bueno, voy a jugar una zona de lanzamiento y si sale buena partida, si no también Luego ya lo comentaré sobre esto, sí que desde ayer ya tenía pensado lo que iba a hacer hoy, así que... Está currao, está currao Y es eso, es una partida de zona de lanzamiento porque fue la primera que jugué, no hay más Vamos a comenzar con el tema, ¿vale? Cada día es muchísimo más difícil empezar Yo lo digo porque me encuentro en esa situación Hay youtubers muy grandes que cada día están creciendo más y más, o sea, como puede ser Willyrex O sea, Willyrex ahora mismo es el pionero de la comunidad española Todos los que estamos aquí lo sabemos Es el que inició todo esto, por decirlo de alguna manera Y cada día tiene más suscriptores, es que yo no consigo comprender Pero bueno, hay gente que sigue creciendo Y claro, si los grandes tienen muchísimo más suscriptores de los que ya tienen Pues los pequeños somos aún más pequeños, ¿no? Por lo que no... Se crea un bucle infinito en el que al final dejas de crecer Y al final te quedas estancado, ¿no? Que es lo que nos está pasando ahora la mayoría Me incluyo porque todavía nosotros estamos en plena fase En plena fase, ¿sabes? En plena fase de crecimiento Y no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil comenzar Más que nada por eso Porque los grandes son cada vez más grandes Y los pequeños somos cada vez más pequeños ¿Qué es lo que yo propongo? Es que se pueden proponer tantas cosas O sea, tienes tantas cosas que hacer y a la vez tan pocas O sea, es... No sé, llega un momento de frustración Un momento en el que te paras a pensar y dices ¿Por qué? O sea, ¿por qué todo esto es así? O sea, aquí atentos a la piña Un segundo, ¡eh! ¡Pum, pillado! Llega un momento de reflexión en el que dices ¿Por qué? O sea, yo me lo estoy currando mazo O sea, probablemente me lo estoy currando mucho más Que gente que está ahí arriba No yo, ¿eh? En general O sea, probablemente me lo estoy currando más en general De toda la gente que está ahí arriba Pues yo que sé, o sea Cualquier persona No obtengo resultados ninguno O sea, obtengo que mis vídeos tienen 30 reproducciones Cuando uno de los que está ahí arriba Haciendo exactamente lo mismo Aunque un poco mejor, claramente Por eso estoy ahí arriba Haciendo exactamente lo mismo He estado teniendo 200.000 reproducciones O 500.000 O todo lo que esté obteniendo, ¿sabes? Que yo ya no lo digo por el partner Ni... Ni machinima Ni todo eso, ¿sabes? Que a mí... A ver, tampoco os voy a mentir, ¿no? Todo el que esté aquí Y diga que el partner le importa una mierda Pues está mintiendo, ¿sabes? Aquí a todos estamos aquí por el partner No por el partner exactamente Pero todos estamos aquí por lo que... Porque queremos divertirnos Y encima nos divertimos, pues... Si encima aparte de divertirnos Nos dan el partner, pues mucho mejor Pero... Nadie puede negar eso Eh... Pues eso, o sea Eso ya es lo de menos Ya no es... Ya no es cuestión de... Es que lo hago por el partner No lo hago por el partner, no sé qué Con todas estas visitas no voy a llegar al partner No sé qué, no Yo ya no lo hago por eso O sea, yo ya lo hago por convicción mía, ¿sabes? O sea, cuando empecé en todo esto Yo me acuerdo con el anterior canal O sea, pero os estoy hablando Que en el anterior canal Tenía vídeos O sea, Dios... El que no se lo crea Me lo puede poner en los comentarios Y yo se los paso Vídeos con mil reproducciones Y cien me gustas O sea, yo Con mil reproducciones y cien me gustas Y tú dices ¿Y por qué ahora ya no? ¿Sabes? O sea Llega un momento De frustración personal O sea Y un momento en el que Te empiezas a cansar de todo Pero... Pero tienes que seguir adelante y... Y no te queda de otra manera Siempre tienes gente que te va a ayudar Y gente que todo eso Pero... El tema principal de hoy es eso O sea, crecer cada vez es muchísimo más complicado Y más con todos estos grandes Que están ahí arriba Tocándonos los huevos Que se les quiere mucho Pero... Están ahí arriba Que no nos dejan No nos dejan ni crecer ya Madre mía O bueno, con cariño Con cariño Bueno, me voy a centrar ya un poco más En el gameplay Un poquito solo, eh Que ya quiero que os animéis también Que no, que no sea todo esto triste Que no sea una reflexión triste Hombre Que... También hay que... Hay que estar alegres Estamos todos felices De pertenecer a esta comunidad española Que es muy grande, joder Voy con la CM901 No tengo ningún camuflaje Porque la había empezado a usar Ahora también Estos dos últimos gameplays O tres que he subido Pues... Están casi sin usar las armas, ¿no? O sea... Prácticamente sin usar CM901 Sin ningún camuflaje La llevaba, creo... Creo que con... Desenfundado, rápido, fijo Presti, digitación y tirador Y de competencias ninguna Ya digo porque no tengo ninguna desbloqueada Y zona de lanzamiento ¿Qué me parece este modo de juego? Porque muchos me habéis preguntado y tal Muchos me habéis invitado a jugar Partidas de zona de lanzamiento Y todo eso Este juego, ¿qué me parece? Bueno, está muy bien para... Si quieres subir niveles rápido, ¿vale? Porque cada equipo O sea, si estás controlando una zona Por ejemplo, ahora veis que ha cambiado La zona de captura Pues si estás... Si todo tu equipo está controlando esa zona Ganáis 20 puntos Aquí veis 20, 20, no sé qué De 20 en 20 Pues cuantos más compañeros seáis Los que estéis ahí dentro Más rápido van esos 20 puntos Y tenéis que llegar al final De ahí abajo, de la barrita Hasta el final El que antes llegue gana Si quieres ganar puntos rápido Bueno, genial Te metes con 5 amigos O con 4 a jugar Y dices, va, vamos todos a la zona Y vais todos a la zona de lanzamiento Y ahí esperáis a que... A que os vayan dando puntos Y puntos y puntos Y al final vais a sacar Una muy buena partida Porque aquí matas a mucha gente también Y vais a conseguir... Vais a conseguir subir de niveles Es muy, muy rápido ¿Puedes ser aburrido? Sí, también También puedes ser aburrido Porque estás todo el rato De un lado para otro Dices, va, mira Estoy llegando a la zona Ya no sé qué Y luego de repente Te cambian la zona de lanzamiento No, pero bueno Para los que no lo supáis Lo que he dicho al principio del vídeo De... El primer gameplay que subí con Andoni Bueno, con Andoni no lo he dicho El primer gameplay que subí comentado yo Fue una partida de zona de lanzamiento Y fue comentado con Andoni Pero, o sea, os estoy hablando de... Por allá por diciembre del año 2000... 2000... O sea, os estoy hablando de... De hace mucho De hace mucho, mucho tiempo Fue una partida de zona de lanzamiento En el mapa de... De Carbon Sí, en el mapa de Carbon era Y a Andoni se le cayó la conexión Se veía súper mal De calidad Era penosa Porque era con una cámara de vídeo Pero... Eh... A mí... Por aquel entonces no... Por aquel entonces me parecía un dios Pero ahora lo miro y me doy bastante pena Está en el canal... Está todo, todo No he borrado ningún vídeo Está todo en el canal de Santi43Blog Buscáis Santi43Blog en Youtube Sin el H de alquinal Santi43Blog y ahí están todos los vídeos Los podéis ver Podéis ver el nivel de pena que daba Y... Porque sobre todo gritaba mucho Era una cosa así Era una cosa como... Ah tío, me han matado O no sé qué Pues yo con... Gritando así O sea, imagínadme Vale Bastante penoso Bastante patético Pero bueno es... Era lo que... Era lo que había por aquel entonces O sea Yo recuerdo que por aquel entonces Cuando yo empecé Os estoy hablando Cuando yo empecé, eh O sea, os estoy hablando De que Willyrex No creo que llegaría A los 100.000 suscriptores Tendría 98.000 suscriptores O una cosa así Y en 9 meses 9 meses En 8 meses o así O sea Willyrex Ha crecido 200.000 suscriptores Casi O sea Es una auténtica barbaridad Lo rápido que crecen los grandes Y lo poco que... Que importamos casi casi los pequeños Y nada Estaba siendo ya la reflexión de hoy Os voy a dejar con el final del gameplay Y con un poquito de música Canción de Paraíso Urbano Que han sacado... Bueno han sacado No, no digo nada Me callo Eh... Van a sacar un nuevo disco Y espero que lo disfrutéis chicos Nos vemos en el próximo Y hasta la próxima Cuando todo vaya mal Cuando nadie tire tu parte Cuando todo lo que digas Desparezca mal Y no te quede nada Piensa Piensa Pues eso es lo único Que jamás te podrán quitar Dame cuenta Afintado en el mundo Pensando en el futuro Viviendo en el presente Sin olvidar el ayer Lo más importante Mi familia y mi grupo Esta tarde es nuestra Nadie nos va a joder Sintiéndome más grande Sintiéndolo profundo Recuerda en esta vida Todo no puede ser Disfruta esta mierda Pues dura solo un segundo Y si vas de listo Te lo puedes perder Tú ponme otro chupito ¿Qué coño? Ponme dos Que voy demotivada Y hoy no me baja ni Dios Con mis paranoias Y la música a tope Hasta que salga el sol Si la noche es joven Habrá que aprovechar Tú date cuenta Náufragos perdidos En mares de absenta Como todo en la vida Algún día tendré que irme Por ahora sigo entre los míos Pisando suelo firme Afincado en el mundo Solo quiero poder Respirar, memorizar Cada segundo Ya que todo se va a expirar Es desviar La puta mirada Y verte soñar Con ese bote montana Y quitando a entenderle Es escribir rap Entender este mundo Y no es